Hola a todos, soy Don PJC y esto es Far Cry 4 Madre mía, cuánto, cuánto, cuánto tiempo Yo en hacer preguntas, cuanto antes me ayudes, antes podrás volver a usar la fuerza en defensa propia del suelo extranjero Además, tengo información para ti Hola, ¿aún sigues ahí? Ah, genial Bueno, pues ha sido prácticamente un buen resumen, ¿no? Así, después de tanto tiempo que no subo este juego, y que no juego, obviamente Además hace más tiempo que no juego de que no subo Así que, bueno, infíltrate en el aeropuerto, vamos allá Están no sé cuántos metros, pero bueno, vamos a hablar un poquito Y deciros que, bueno, ya va a empezar otra vez el canal, pues, a subir lo que estaba subiendo Que era el Far Cry 4 y también Devil Within Que está muy, muy guapo Así que nada, voy a hacer un cortecito y nos vamos para allá Así que, hasta ahora Bueno, pues estoy subiendo por aquí, por esta montañita Y vamos a seguir subiendo, escalando aquí como podamos Porque, madre mía, lo alto que está Estamos ya a 98 metros, prácticamente como la giralda Por si alguien no lo sabe Y, bueno, bueno, estamos a más de altura, ¿no? Digo que la distancia que nos separa Es como si fuese una giralda, ¿vale? Así que, nada, ¡uh! Vale, vale Vale, vale Vale Y una cosa más Tendrás que evitar llamar la atención Como un republicano en San Francisco Sin alarmas Que no te vean, punto Tengo una reunión con el comandante destinado al aeródromo Y no quiero que conozca mi arce en la manga Cuando hayas terminado, llámame Espérate, que me está viendo alguien Vale, vale, vale Es el nota ese Muy bien, pues ese va a pillar, ¿eh? Ese va a pillar ya No me acuerdo O sea, hace mucho tiempo que no juego Por lo tanto Voy a calcular la caída de bala Ojo De flecha Una cosa Para darle en la cabeza Pero es que me ha un poco Bueno, no ¡Sí! Toma ya, chaval Si es que soy puntera man Vale, otro menos Creo que me han visto, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Pero a mí me ¡Ué! Ha fallado, claro Si es que Me han visto, me han visto Pero bueno Pues nada Estamos de nuevo aquí Porque me han visto Pero aún así El chaval ese de allí Va a volver a pillar Aunque Aunque no lo veo ¡Mmm! Sí señor Otro tiraco en la cabeza Otro tiraco en la cabeza Tendrás que evitar llamar la atención Como un republicano en San Francisco Sin alarmas Que no te vean Punto Sí, sí Que no te vean Pero yo no los veo a ellos Vale, vamos a ir por aquí Que sé que hay gente Y alguien me ve ¡Ay! Allí hay otro Joder Esto está plagado, ¿eh? Venga Pilla Perfecto Rodeamos Un poquitín Es más Tenemos jeringuillas Vamos a utilizarla Vamos a ver Esta sobre dos Y esta de casa Y esta de concentración Vamos a probar la de concentración ¡Chute! ¡Chute! Vale, pues la de concentración No sé para qué es La verdad Ahí tenemos a alguien más El cual va a pillar Sí, señor Tiracos en la cabeza Que flipas, ¿no? O sea Acabo de empezar Y ya estoy con tiracos en la cabeza A ver, sé que hay alguien ¡Eh! Te he visto Ahí hay alguien A este como no le den la cabeza ¡Buah! Pilla en todo el ojo A ver Venga, venga Me estoy motivando mucho Ahí hay otro A ese Voy a intentar darle también la cabeza Complicado a hacer Pero ¡Toma ya! Sí, señor Sí, señor O sea, estoy Estoy a Tope Y creo que aquí hay otro ¿O no? Vale, entonces ¿Quién es el que está...? ¿Qué quiere de que está hablando, tío? Me vuelvo loco, eh Me pego un tiro Y me vuelvo loco A lo mejor hay alguien aquí debajo No lo sé Pero bueno Vamos a subir A lo mejor hay alguien arriba Hola ¿Hola? No, no hay nadie Vale, genial Vale, de... ¡Eh! Amigo mío No Ahí he fallado Vale, vale, vale Nadie me ha visto Nadie me ha llegado a ver Me iba a apuntar en la cabeza Pero he dicho No, mejor, ¿no? Que... Es que voy a tener que reiniciar de nuevo ¡Eh! Allí hay otro Uy, casi Vale ¡Eh! Allí hay otro Madre mía El arco La clave Vale, esos dos Esos tres Esos cuatro Espérate, eh Vamos a marcarlos Cinco Que el chaval está escondido Behind the poste Ja Y... Y bueno Vamos a ver Dónde está la... No podemos enviar ayuda Muy bien Muy bien Vale, hay que cargarse al chaval ese Que no sé por qué Y aquí no hay nadie, ¿no? Esto es en plan para caer Me he hecho un poco de daño Esto es en plan para caer Hola Aquí no hay nadie Me estoy asustando un poco Porque no hay nadie aquí Vale, pues Vamos a rodear un poco Y... Ya está Y ya está O sea, tampoco hay más Espero que no me vean Porque la verdad Esto me ha quedado bastante, bastante bien Vale, creo que no hay más nadie Creo que no Que no hay más nadie Así que nada Vamos a seguir por aquí Y de aquí a aquí Genial Y cuidadito ya, ¿eh? Cuidadito ya Cuidadito ya Ahí por aquí Un barril explosivo El cual Podría utilizar Pero No lo voy a hacer Vale, tenemos ahí a dos Ahí arriba creo que no hay nadie Por aquí nadie tampoco Vale ¿Cuál sería el plan? ¿Cuál sería el plan? El plan Así a priori Va a ser subir por aquí Francotiradores eliminados Cinco de seis Ojo al dato Porque falta uno Falta uno Y allí no hay nadie, ¿no? No, porque me tendría que haber visto Y aquí no hay nadie tampoco O sea Aquí tenemos munición Pero por lo demás Vale, me lo voy a cargar No, no me lo voy a cargar Que he visto ahí Algo del Franco Que ya lo he visto Está ahí, señores Ahí está Pues nada Me lo voy a cargar A ver si lo hago Más o menos Bien Casi No le he dado en la cabeza Vale, pero que Pero vamos a ver Si Si yo no me cargo A todo Quisqui Yo no estoy a gusto Pilla No alertes Al comandante Pilla Chaval He fallado ahí De forma Increíble Ve a la torre Voy a ir a la torre Porque me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Cargarme al punto amarillo Y que luego Pues no haya que cargárselo ¿No? Porque Porque a lo mejor Pues no No Pues no me he entrado bien De la Misión O lo que sea Muy guapo Esta bajada Muy guapa Vale Por cierto Creo que me he quedado Sin flecha Porque acabo de pasar Al arco Directo Wow ¿Y esto? Corre 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 Me están buscando Por cierto Ojo al dato Que se han dado cuenta De los muertos No sé quién se ha dado cuenta Pero bueno Yo voy a ir directamente Hacia la torre Que está por allí Está lejillos Creo Vale Venga vamos 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 Está a 90 metros Prácticamente Así que bien Vamos a subir otra vez Por aquí ¿Por qué no? Ya que creo que sería La subida perfecta Así que nada Venga Espero que no me sigan buscando Los señores De allí Pero bueno Vamos a bordear todo Y hay que ir Ah O sea Hay que ir Donde yo estaba subido Antes Flip Vas Bueno Pues nada Así es la vida Una vez se baja A un sitio Indicado Y luego Pues no A ver si Bueno 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 Estoy tonto A ver A ver A ver La escalera Tiene más Más peligro Que cualquier Enemigo de aquí Vale Ya estoy Ya estoy Oh Y esto Un franco Para mí Y ahora ¿Qué? Quédate allí Y sigue vigilando Tengo un asuntillo Del que ocuparme Antes de nuestra conversación Si mi pequeña reunión Se pone fea Te haré una señal ¿Qué tipo de señal? Cuando diga Ronald Reagan Abre fuego Y no pares Hasta acabar Con todos Los malos ¿Todos? Porque dan tres Vale Yo soy de los que Se quitaría La La cámara Que es que me la han puesto Así Porque sí Vale No puedo quitarme Vale Solamente hay tres Vale De todas formas El Willis este Me suena bastante Fijaos Madre mía Va Traje la mercancía Tal y como habías dispuesto Cambio de planes ¿Qué pasa ahora? He dicho que cambio de planes Yuma quiere verte ¿Estás de broma? No puedes hacer eso Teníamos un trato Tu avión Y tú Os quedáis aquí Te voy a llevar a ver a Yuma Vamos a hablar las cosas ¿De acuerdo? Aquí no hay nada que hablar Amigo Allí de donde vengo Los tratos se respetan No se pueden cambiar las cosas No es americano Ya me he cansado de esto Quiero coger el franco Ahora No, 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 no No, no, no Yuma ordenó que te llevase Pero no dijo nada De que debía llevarte vivo ¿Qué hago entonces? A ver, tú pilla Pilla No ha pillado Pilla No ha pillado Perfecto Ah, no, sí que ha pillado Pero no ha sido por mí Ah, no, sí, sí que ha sido por mí Vale, genial No, 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 no Hay uno que se me escapa Cállate Madre mía Vaya francazo Que tengo aquí Vale, vale Te cubro Ay Que me hago Dañito Vale, no pasa nada Muy bien Buen trabajo, Pablo Ja Vale Pa, 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 pa Pa, 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 pa Vale Perfecto Por ahí hay más gente No llega No llega No llega Creo que no llega Oh, madre mía Esto es otra cosa Vale, no me he muerto Genial Vale Me vuelvo loco Desde la montaña Me da igual que sea de la montaña Pues que salude a Heidi de mi parte Vámonos No, estoy despierto Pero fallando todas Madre mía Qué manco Es que si yo no voy a cuchillo Esto Toma, chaval Madre mía Toma, cuchillazo Cuchillazo Cuchi Cuchillazo Cuchillazo Un poco de explosión Uh Locurón Vale A ese qué le pasa Este es de los míos No, hola Ya estoy aquí Toma Que ya estoy aquí He dicho De verdad No lo sabía yo Aunque yo diría que Le disparo yo a él Me lo quería cargar a cuchillo Tío Pero bueno No pasa nada Por cierto Vale Tengo la ballesta Vale, vale, vale Te arma Muy bien Ué, ué, ué ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Y él no sabe dispararme Asegura Bueno Pues Díselo a la pechene Espérate Espérate Que Bueno, pechene O p-k-n O como cojones se llame No sé cómo se llama Eh, relaja 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 Vale Creo que debería curarme antes Ahí está No tengo ni idea Pero es que aquí Lo veis No he marcado Aquí hay alguien No puedo abrir Vale Pues estará debajo ¿No? O sea De debajo Detrás de la puerta Pero aún así Esto tiene que ser un bujo O algo, tío Vamos Esto tiene que ser un bugazo Que los flipas Ni tanto que no hay Voy a tener que reiniciar la misión Joder He tenido que empezar A reiniciar la misión ¿Quién? ¿Quién me da, tío? ¿Quién osa darme? ¿Quién osa darme? Abogado Vale, vale Te veo Abogado Abogado Uno menos Abogado Venga, pillad Pillad Uff Pillad, he dicho Vale, vale Espérate que no pillas Te cargo un poquitín Y venga A pillar A pillar Voy a darle Por todos lados Vale Y bueno El reiniciado Porque ha habido Una especie de bugueo Que espero No me vuelva a pasar Ahora Voy a curarme Un poquito Joder Tenía una bala Maldita sea Tenía una bala Normal que esté tan manco Vale Vale, venga Morí O no Está costando Está costando Vale, lo suyo sería pillar Otro tipo de munición Pero Pero está claro Que no Que no la encuentro Y que tampoco tengo ganas De moverme Y eso no ayuda A ver Munición Munición A ver A ver Que me están haciendo Polvo Tío Mira Ahí hay munición Pero yo no tengo Claro Yo no tengo Sí, sí Oh Vale Pues nada Vamos a seguir disparando A lo loco Ahí está Sí, señor ¿Pimpollo? Parece que han descubierto Nuestro tinglado Y no me gusta La que está cayendo ¿Pimpollo? A mí no me llames Pimpollo, eh Te llamo yo a ti Pimpolla ¿Entendido? No Uah Ah, no, no No, muerto O sea No atraviesa la bala La valla, perdón Muy bien Genial Espero que esto Se atraviese No, tampoco atraviesa Genial Genial ¡Hombre! ¿Qué tal? Espérate, espérate Que quería que le iba a dar Pero no le he dado Por flipao Espérate, espérate Este va a pillar Hola Vale, pues nada Adiós Sí, hola ¿Dónde estás? Bueno, pues no está La gente aquí Se va, ¿eh? Ahí hay otro, ¿no? Vale, otro menos ¡Ueh! ¡Ueh! Espérate No, 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 no Ven, que tengo ganas de cuchillo Sabéis que ponía R3 ahí, ¿no? Pues eso, no ¿Qué dices tú, chaval? A mí no me hables así, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Que tenemos aquí a alguien Vale, uno menos ¡Uoh! Ahí tenemos a toda la people Venga, otro menos Otro menos ¿Ahí hay algo? ¿O no hay nada? Espérate que me está dando Un francotirador Y eso no ayuda Vale, vale, vale No tengo flechas No, sí tengo ¡Oh! Sí que tengo flechas Genial Vale, ok ¿Cómo que me tienes? A ver, a ver, a ver Me estoy poniendo un poco nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo un poco nervioso A ver, que no le he dado ¿En serio? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¿Y quién me ha dado ahora? Chaval, que me ha dejado hecho polvo Vale, vale, vale Ahí los veo, ahí los veo Ahí los veo Ahí los veo Toma, pilla Vale, corramos Chaval, me están haciendo polvo, tío Pero, 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 bueno Yo no voy más, ¿eh? A mí no me inviten más Yo no vuelvo Chaval, ¿cómo me tratan? Chaval Madre mía La peña Está todo loca Está todo loca la peña Vale, pero aquí tenemos más gente O ya no No, ya no Me siguen disparando No los veo por donde me disparan Vale, a ese sí le puedo dar Y a ese también Venga ¿Ya está? Joder Madre mía Entre el bugueo que he tenido No, la verdad que no Vale, pillamos un poco de munición Y ahora, pues, saltamos por aquí Porque estoy todo loco Genial Además, ni me he hecho daño Así que, bueno Así que, bueno, vamos al almacén Que está aquí Por la otra puertecita Ahí está Y vamos a verle el careto Chaval 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 Patriotas De los que se llevan la mano al corazón Cada vez que oyen el himno nacional En un partido de béisbol El 4 de julio Un buenazo por fuera Trabajo en Langley Agente Willis Huntley Langley En La ciudad Lo que necesitas saber Sobre el asesino de tu padre Está en ese informe ¿Qué informe? El que hay en el avión A punto de despegar No, mierda Hey Necesitarás esto Wow A correr Me ha empujado Para darme fuerza O O qué Sí, no Vale, vale, vale Genial No, no te vayas Me cago en todo No te vayas Wow Espérate Que no me acordaba ni de conducir Madre mía No te vayas O te disparo, eh Puma Persiga el avión Madre mía Esto no va a resultar Muy Pero, 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 pero Vale, supongo que cuadrado Oh Que me ha dado el traje aéreo Flipas Ostras, chaval Qué buena Hola Venga Hasta luego Toma Ya de paso, eh Ni la cuelo Sí, señor Béisbol Béisbol Y baloncesto Joder Que me he puesto Un paracaídas O algo Sí Al parecer Parece que sí Qué guapada Señores Muy, muy guapo Esta escena, eh Bueno Vamos a aterrizar Rápidamente Yo qué sé Por aquí, por ejemplo No me voy a estrellar Tranquilos Flipas Pero ¿Qué? AJ Intuyo que tienes el informe Sí Y no dice una mierda Ahí está Ja Bueno, pues ya me han tomado el pelo Por cierto, el ¿Quieres saber algo más? Cierra el pico y ayúdame con un trabajito Así podré averiguar las partes que faltan Vale Vale, o sea, por la cara Algo que los locales no parecen poder hacer Creía que los nativos erais expertos en la guerra de guerrillas ¿Los nativos? La senda se equivoca en su forma de luchar He venido a enseñarles cómo se hace Primero, entregarles el aeropuerto Segundo, contratar los servicios de un tal AJ Gale O sea, tú Vuelve a verme cuando estés listo Ah, y no menciones a la senda dorada Nuestro pequeño trato No hace falta que siempre lo sepan todo Ahora, si me disculpas Tengo que plantar un pino Con perdón Venga, hasta luego Dios santo ¡Eh, eh, eh! Pero, 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 bueno Pero bueno, así que te pasa, chaval En todo el ojo Me cago en diez Y otro por si acaso A ver, vamos a pillar un poco antes de que venga el otro Que, por cierto Te he dado, te he dado, te he dado En el culo No, 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 no Toma, pilla Chaval Otro menos Joder, jabalíes a mí Jabalíes a mí Por favor Madre mía Serio Si acabo de explotar un avión Tirándome desde un cuay Volando con un aeroplano O algo así Traje volador Bueno En fin Madre mía, ¿no? Ha estado chulo Ha estado chulo La verdad es que sí Pero, eh, eh, eh Ahí está el maletín Nada Más peña Más peña Espero que no, eh Sí Cojones Cojones Corre, 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 corre Debajo del árbol ¿Dónde está? Hola Toma, pilla No, y me da el ca... El oso Eh Hola Eh, casi, compañero Toma, muerto Sí, señor Y encima me dan dinero Ja, ja, pringao Vale, perfecto Joder, cómo se ha puesto la cosa En un momento, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otra misión De Willy's, ¿no? Ya que está bastante guapa Y vamos a pillar Pues lo que viene siendo La cajita Que a por ella iba Cuando Ishwari se largó Paga mi Era un hombre joven Cruel y enfadado Esa época es la que me granjeó La reputación que tengo hoy Chaval Flipa, 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 flipa Sí, proscribí la religión Sí, cambié la moneda De modo que los ahorros familiares Eran insignificantes Y sí Toma, flipa, chaval Y tú también mueres Y esnifando kilómetros de coca Pero Toma Mierda, he fallado Mierda, he fallado Toma Joder ¿Qué te ha pasado? Vale Madre mía Qué locurón, ¿no? En un momento, ¿no? Que si me cargo a soldados Que si un oso Que si un leopardo Madre mía, chaval Bueno, pues me acabo de encontrar Con otro oso El cual No es muy Amistoso O eso creo Espérate que me voy ¡Uy! Que no Me cago en todo No, 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 no Que no tengo más Flechas, tío Me lo quería cargar con flechas Pero bueno No pasa nada En fin Me dan karma Por matar animales Cuando ya no necesito Nada de ellos Pero bueno Eso está genial Así que nada Consigo las flechas Que faltan Y O mejor dicho Que he tirado ¿A ti qué te pasa? Muerto Vale, más karma Más karma Sí, señor Si es que soy muy bueno Soy muy bueno Vale Ahí tenemos un águila Pero no le voy a dar Así no Pero porque yo no quiero, eh Ojo al dato Así que nada Venga, vamos a por Willis ¡Wopa! Sube Venga, sube Tenemos dos flechas Dos flechas solo Pero bueno Es lo que hay Y nada Deciros que Pagan Min Por cierto Por si no lo sabéis Es mi tío Creo No está No estoy seguro de ello Pero es la hermana de Es la hermana de Es el hermano De mi madre Así que nada Vamos a ir por aquí Ah, estamos otra vez En el aeropuerto Genial Pues voy a ir por aquí Que no tengo ganas De agacharme Que he pensado con el águila, eh Otra vez tan que Que si una águila Que si no sé qué Madre mía Creo que nos vamos a ir A la otra zona Del mapa Madre mía Todo por un maldito águila Tío Todo por un maldito águila No, pero que He disparado No me ha dejado disparar Me cago en el águila Chaval Toma Pilla No, no ha pillado No ha pillado No ha pillado Es que es muy complicado darle, eh Ojo al dato Como se acerque Es que me la cargo, eh Una flecha Una vida Estoy muy loco, eh Estoy muy loco Sí, sí Tú das vuelta Como si no supieses nada Que lo sabe todo ¿Seguro? Hmm Va a venir Va a venir Y todo Da igual Vale A ver ¿Qué quieres tú, Willis? Bueno Pues por el otro lado No me dejan pilotar A ver ¿Qué pasa? Esta mierda No sirve para nada ¿Qué? ¿No eres americano? Los americanos llaman ¿Dónde está el diario? Je Te lo dije Cuanto más trabajes para mí Más texto oculto desvelaremos Je Je Pues muy bien A la basura Bien Viva nuestro conductor Conductor Cuando recluté a tu viejo Fue delante de una botella de whisky En un asqueroso antro de Tirza Por aquel entonces Todavía trabajaba para Pegan Min Y tenía los ojos húmedos y brillantes Cuando Min se cargó al heredero Al trono de Kirat Todo se fue a la mierda Amigo mío Perdona mi lenguaje ¿Qué? No, no, no No te escucho Estará en el documento Que te daré cuando termines este trabajo Vale Por cierto Por cierto Por cierto Este tal Willy Santa ha hecho referencia A dos películas Que son Mi nombre de Kirat Las espadas estaban en alto Por lo que me dijeron Yuma está en el ajo Si busca respuestas Ella es la clave de todo ¿Y qué sabes sobre ella? Es la segunda de a bordo De Pegan Min Llego con él desde Hong Kong Conectada con la mafia Hasta el Jin Yan Sabrás lo que sé Ya, ¿no? Sí Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos uno de los sitios de Yuma Y al hombre que lo dirige Acaba con él Y conseguiremos que Yuma Venga, hasta luego Bueno, pues Así vamos a la nieve Yo de momento no he encontrado otra forma Para llegar a la nieve La verdad No tengo ni idea Pero bueno Tenemos unas cuantas cosas Como por ejemplo Habilidades No Bueno, sí Habilidades también Pero creación Y una de ellas es la cartera Que no es nada Nada Esto tampoco Esto Necesito Piel de leopardo Y de las nieves Así que importante, ¿no? Creo que aquí había otro No, ya está O sea, solamente necesito eso Pero bueno Llevo desde el principio Del juego Intentándolo Así que nada Vamos por aquí, ¿no? Ya que es el Monasterio de Akash Y lo que decía Es que las Dos películas O mejor dicho Los dos hechos Uno fue el de la guerra de Irak Que la película es La película es Leones por corderos Creo Que bueno No está mal Y La otra película Es nacido El 4 de Julio Que no estoy seguro Porque no la he visto Pero creo que es así Así que nada Vamos a ver Qué les pasa a esta peña Tú Vale, genial Y vamos a hacer Una cosita así Y vais a ver ahora Cómo me voy a cargar A toda la peñita Hola Venga Pilla Y Pilla Genial Pues así soy yo Vale, perfecto ¿Quién me ve más? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? A ver, no me puede ver Si yo no le veo Vale, ya ¡Eh! Madre mía Pero, 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 pero ¡Oh! Vale, he ido demasiado directo ¿No? Sí, he ido demasiado directo Bueno, pues Vamos a hacerlo Más cauteloso Oh, por aquí creo que Podremos ir Pilla Pilla Vale, 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 vale Perfecto Recogemos Muy bien Podemos ir por aquí Que no me va a ver Ahí hay uno Vale, perfecto Ya los tenemos Y a ese también Luego Por aquí hay más gente Sobre todo uno de allí Del fondo Y aquí había otro Vale, vamos a intentar Descruirlos todos Parece que no hay nadie Vale Vale, pero sé que hay alguien por ahí O sea ¿Puedo saltar? No ¿Puedo ir por aquí? Eso sí que puedo ir Eh, mierda No puedo Ahora Relax Relax, relax Venga Vale Vale Espérate Espérate que creo que Ahí sí Correcto Hay otro ahí Vale Otro más ahí Genial Espero que no se dé la vuelta Se va a dar la vuelta Si no ¿Cómo va a volver a la posición? Viendo hacia atrás Lo dudo mucho Vale Por lo demás Tenemos ahí un helicóptero El cual Pues nada Se larga Adiós Buen viaje Madre mía Esto Es complicado ¿Eh? Y arco No tengo nada ¿No? Sí, sí que tengo Es que te daría ahora Un flechazón Toda la boca Toma Pilla Es que yo soy así Venga Ahí hay otro No Mierda Vale Otro menos ¿Qué dices tú, campeón? Vale Cuidado Cuidado Vale Otro menos Y Me cago en todo ¿Cómo que no lo doy? La muerte te purificará Vale Otro menos Corre No, no, no Que me la ha tirado O sea, la ha tirado tan mal La ha tirado tan mal Que cuando he huido de la Chaval, que asco Cuando he huido de la granada Me he acercado yo a ella O sea, fijaos si la ha tirado mal Madre mía Si no me hubiese movido No me hubiese pasado nada Vale No sé dónde hay más gente Así que venga Otra vez modo paparazzi Y Vale Ahí tenemos a uno El cual va a pillar ¡Eh! Es que me equivoco O sea Quería que era el arco Y claro Como Cuando se le da a disparar Cargas ¿No? O sea, lo voy a enseñar Bueno, no Bueno, sí Mira, tengo una flecha Bueno, lo ve Hasta que no fuerte El gatillo No dispara Entonces, claro Me creo eso Que soy tonto Ya está Vale Cuidado No sé quién me ve Bueno, sí, sí, sí Sí sé quién me ve Otra vez Venga, Pablo Por lo que tú digas Venga, pues voy para allá Que afronte mi destino Como un A ver dónde está Vale, está ahí Sí, sí Tenemos que encontrarlo Vean Uno menos Queda otro Queda uno último Que he visto por aquí Ahí está ¡Hola! Y no le he dado la cabeza Venga ya, hombre Amigo, vale, vale Por eso está Vale, perfecto Una fotito Toma Eh, es que voy para fotógrafo también Hola Toma Vale La verdad es que sí No hay mucha gente por aquí Vale Bueno, no puedo saltar esto Vale Y por aquí va a haber más peña ¿O no? Pues no Vale, pues estará aquí A lo mejor Voy a cambiarme Más que nada porque tengo más munición ¡Hola! Increíble, ¿eh? Creía que era una casa y demás Pero va a ser que no Vale, ve al monasterio abandonado Cuidado Vale Eh Aparece o no aparece Oh Espérate, espérate ¡Hola! Vale, lo suyo es cargárselo a todos Vale, vale Además es lo que me gusta Este tío está ciego Vale No sé quién me ha visto Pero me ha visto Y tiene que estar arriba Vale Vale, ahí hay otro Corre, corre Corre, corre Píllalo, píllalo Ahí está Sí, señor Espérate que va a subir Y todo el campeón Muy bien Ha fallado Espérate, se va a mover ¿Cómo? Nadie se lo cree Bueno, pues resulta que ¡Eh! Vale, una, dos y Vale Eh, te asomas Sí, te asomas Vale, genial Vale, genial Y por aquí hay otro El cual Me cago en todo Me está dando Un montón ¡Toma! Ahí está Genial Muy bien Pues en plan Sigilo No, no Sigilo para nada Pero eh Yo me divierto A ver Continuamos Para adelante Tiene toda la pinta De ser por aquí Así que nada Subimos Subimos Sí, señor Granadas Perfecto Estoy lleno Así que nada Seguimos para adelante Hola Sube Oh, muy bien Genial O sea, no puedo subir Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo me bajo? Eso me ha encantado En el buje ese Pero bueno No pasa nada Vale, ya estoy en el monasterio Aquí se va a armar La de San Quintín ¿Eh? Papi ha vuelto O no No sé por qué estaba mirando Para abajo El muñeco Identifica al teniente Yuma Pues yo lo que Quiero es un Puma Para completar La misión mía Otro más ahí Otro más ahí Nadie me ve Tío Aquí están todos ciegos Genial Pues nada Vamos por aquí ¿Cómo que no me has oído? Pues genial Ah, mira Si hay una escalera Vale, ahí tenemos a uno Tenemos Vale, un momentito Que quiero mirar aquí El modo habilidad Y tenemos A ver Aquí está Eliminación con pistola Inicia una eliminación Sobre un enemigo Con R3 Y pulsa L2 Muy bien L2 Ya está Sencillo Luego había esta Que era la de lanzar Que es R2 Genial Genial Vale Esta no me interesa Vale Pues de momento Bien Esta sería interesante Cuando tengo 6 Es que Es que No sé Es que Ser Silencioso No 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 es lo mío Vemos una rata Huyendo de De algún gato Oh Un helicóptero Eso ya Se complica Bastante En el asunto Vale Una Dos Y Venga ya Chaval Toma Pilla Mierda Tenía que haber utilizado La pistola Me he quedado Sin medallas Llámame cuando el comandante Este muerto Joder Pues va a tardar esto Va a tardar esto Por aquí no puedo ir Vale Vamos a relajarnos Un poco Hombre Tanta muerte Y tanta Juntería Hola Venga ya O sea Como no le voy a dar Ahí no Vale Pero Vale Agotando la munición Hola No hay nadie Vale Genial Por aquí Si que hay alguien Así que Cuidadete Toma Pilla No No se si me lo he cargado Pero Lo que se es que Estoy a punto de morir Pero no he llegado A morir Vale Perfecto Hola Ostras chaval Con que me han disparado Con que me han disparado Con un flanco Con un Con un Franco o algo ¿No? Chaval Chaval De la impresión Vaya susto Que me he pegado ¿No? Ahí está Ahí está Ah no Esa es la puerta Vale Genial Por ahí arriba Pilla ¿O no? Si Si Vale Perfecto Es que va Va lento eso Vale Son francos Y madre mía Que si me hace El daño Vale Me queda uno Un virote solo Porque soy yo De gastar mucho Mortero No por favor Bueno Pues para una casa Yo tampoco Soy tonto Vale Consigo un poco más De virote Y Ya está No hay más nadie Por aquí Vamos por aquí Y creo que ya está hecho Genial Pues así Se hace con sigilo Verás A ver hijo mío Bueno Pues nada Encuentra un modo De atravesar La cueva Vale Es que había leído Curva Y por eso Tarda un poquito más Tengo que escapar ¿Qué? Espera ¿Cómo voy a salir de aquí? No a las cucheros Volveré cuando necesites Que te lleven Venga ya hombre Vale Cuidado con el gordaco Aquí si voy a hacerlo Con sigilo Porque si no Voy a pillar Un poquitín Vale Arco No tengo nada Genial Vale Vemos que hay Tres Bueno en verdad Me los puedo ir cargando Poco a poco Uno menos Otro menos Venga muévete Compañero Y Otro menos Venga Otro menos Genial Mierda He fallado Espérate Vale Me ha visto el gordaco Por esparta Genial Uno menos Y ahora el otro O los otros Mierda Un gordaco A cagar Vale Perfecto Jugando con la peña Toma chaval Pilla Y espérate Que ahora viene el otro Oh Que es otro gordo Que ha sido eso Una piedra Tranquilo Mierda Mierda Si es que Si es que soy tonto No 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 Que ardo Que ardo Que ardo Chaval Pero no de placer Vale Creo que hay que huir Para luego Avanzar Yo lanzo piedra Hola Vale Vale Está ahí Está ahí El gordito Hola No 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 Era broma Era broma No era broma Vale Si si Era broma Era broma Chaval Chaval Que estoy flipando Aquí de Quemaduras Venga ya Hombre Por favor Que nadie se lo cree Coño Que me ha dado También O sea Como me vas a dar Toma Pilla Pilla Doble Ja Y yo mientras tanto Ardo Pero pero Venga hombre Ya está Tanto arder Vale Por ahí tengo una cajita Pero me da igual Porque es que no No me van a ayudar Para nada las cajitas No me ayudan Y paso a perder Tiempo Que se va a alargar la cosa Espero que por aquí No haya nadie Tengo dos Dos balitas Dos virotes Y tengo que huir Vale Genial 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 Mira esta cajita Ya que está aquí cercana Si la pillo Munición para sus fusiles Genial Vale La tengo entera De todas formas Vale Hola señor Buda Vale Seguimos por aquí Que por ahí hemos Bajado antes No No O si No lo sé Encuentra y mata Al teniente Yuma Todavía no lo he hecho Vale Lo que quiero es un Puma Tío Oh Más gente Ahí hay otro Genial Por allí hay otro Genial Y al final de la escalera No hay nadie Madre mía Vale Allí tenemos a otro Por aquí tenemos Que tener a más peña Tío Nada más Hay más por aquí En serio Se me hace raro Pero bueno A ver Aquí abajo No hay nadie Sí, sí, sí Sí que hay alguien Hola No sé por qué lo he hecho Más que nada Porque me he equivocado Hola ¿Muerto o no? ¿Muerto o no? Sí, vale, vale, vale Vale Perfecto ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Venga ya, hombre Tío No vas a morir por eso Vale Ahí tenemos a otro El cual no había visto yo antes Perfecto Y Bueno, 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 bueno ¿Y a ti qué te pasa? No, hombre No Bueno, pues nada Me han matado Por ir a lo loco La verdad es que también tienen razón Pero bueno Ya sé más o menos Dónde están los enemigos Y Ah, mira Aquí están los dos Voy a intentar ir otra vez Por ellos Espero que no me vea nadie Como me han visto anteriormente Lo cual Me hace pensar un poco Hombre, también lo que puedo hacer Es cargármelo así en plan Poma Y poma Y ya está, ¿no? Pero ya digo yo Que no me debería haber visto nadie Pero bueno Tengo más munición No sé de dónde la he sacado Oh, ahí hay alguien Vamos a verlo A Visualizarlo Y sé que por ahí hay alguien, ¿no? Ese es alguien, creo Bueno Eh, y por aquí hay alguna Salida o algo Sí, vale Por aquí hay cosas Vale, vamos a pillar un poco de munición De todo Sí, señor Que me gusta Más el arco A mí que Vale, uno menos Uno menos He dicho Vamos a ver ¿Cómo no vas a morir? Tío Pero sí le he dado, ¿no? Le había dado antes No sé, no entiendo Vale, ya están los dos muertos Vale, vale Me ven por la derecha Voy a tener que tomar este atajillo Mira A cagar Bueno No, ¿o no? Vale Nadie más por aquí Sé que hay más gente Eh, me diréis Pablo, es que no aprende los errores, ¿eh? Te voy a decir No era un error Era un fallo del juego Por arriba no hay nadie, ¿no? Vale, a ver si puedo subir por aquí Genial Eh Vale, vale Pablo ha fallado Hola Surprise Toma Pilla Joder, joder Joder Espérate que me Que me ha asustado Me ha asustado un poquito Vale Pues va a ser que no Toma Chaval Pero ¿quién me da? No sé quién me está dando, ¿eh? Vale Allí veo a uno Vale Perfecto No le he dado en la cabeza Quería Pero claro Me ha desequilibrado antes Con la No, 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 no Que va a venir Va a venir Tenga, chaval Flipas Por si acaso Vale Ya sé dónde estás Compañero Ya sé dónde estás Estás aquí Vale, muerto ¡Eh! Que no ha muerto Que no ha muerto, tío Vale, vale, vale Que no ha muerto, tío Si le he disparado una Uh, chaval Normal que antes me hubiesen matado Normal No, no, no Vale, vale, vale Joder Me estás poniendo muy nervioso, ¿eh? Voy a morir No, no, no No he muerto, no he muerto Tranquilidad Tranquilidad Vale Las apuntó mal Y yo he apuntado bien Uh, chaval Y aquí hay otro El cual se va a asomar Ya Vale, espérate que he apuntado muy arriba Vale, muerto Y además en la cabecita Genial Pues nada Ahora que ya está todo despejado Y todo tranquilo Podemos seguir avanzando Y mirando un poco las vistas Qué cielo más despejado Madre mía, ¿no? Sin nubes Joder Bueno, pues nada Seguimos por aquí Bajamos por aquí Habría estado también guapo Hacerlo en modo sigilo Pero es que hoy no tengo ganas De hacer las cosas en modo sigilo Yo lo haré en el siguiente capítulo Que por cierto Este está siendo muy Pero que muy largo, ¿eh? Espérate, espérate Ya me han visto Vale Vale, aquí vamos a Observar otra vez Cómo Paparazzi que somos Vale Chupavacas dice Toma, pilla ¿Pero por qué? ¿Por qué has disparado Para ese lado, tío? O sea, me lo hubiese cargado A todos Vale, vale Ya no, ya no, ya no Claro, ya no Pablo, ya no Pero me lo hubiese cargado A todos O sea, es que Con la pistola Me lo hubiese cargado A todos No he entendido yo muy bien Por qué Ha pasado eso, tío Vale, vale Está cubierto Está cubierto Joder Madre mía Madre mía La que me ha metido El señor este ¿Dónde está? Te veo Vale, no te veo Voy a morir Muy bien Vale Corre, 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 corre Que no te ven Perfecto Corre, 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 corre Ahí está Pilla Y te curas Sí señor Está aquí arriba Tranquilo Pablo, lo sabes Está ahí arriba Está ahí arriba ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, eh Toma Toma Tiro en la cabeza Y me dan 250 ¿Por qué? Creo que teníamos aquí abajo A otro Pilla Pero ya no está, ¿no? Vale Bueno, pues genial Elimina al teniente Pues ya está eliminado Supongo, ¿no? ¿No le hago una foto? Venga Hasta luego Madre mía Y me tira ¿Cómo no? Gracias por cruzar los cielos hostiles Pimpollo Pimpollo, chaval Bueno, pues perfecto Matar o morir Genial Misión completada Pues la verdad Ha estado bastante guapa Y por cierto En el siguiente episodio Supongo que iremos otra vez Pero antes Vamos a ver Qué habilidades podemos Obtener Aunque eso ya lo dejaré En el siguiente capítulo Más que nada Porque ya voy a tardar bastante Y bueno, decir que ha vuelto Far Cry Y ha vuelto más largo que nunca ¿No? Porque va Madre mía Llevo una hora y diez Creo Grabando Y entre algún corte que haga Pues se quedará En cincuenta minutos Pero lo dudo, ¿eh? Así que nada O a lo mejor un poquito menos Si puede ser Ojalá Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre La próxima vez que necesites Que te extraigan algo Llama a un especialista Aunque de miedo Contratar esos servicios Por aquí Sabes que por la insistencia De tu madre Envíe a una promoción Completa A estudiar medicina A Singapur Nunca regresaron ¿Te puedes creer Tamaña ingratitud? Paul se encargó De sus familias aquí Y yo empleé Mis contactos En Singapur Para que cada uno Tuviese un fin apropiado Y aunque fue satisfactorio Ahora he de abrirme Mis propios Forunculos ¡Kari! Traedme gasas Y una puta Pomada antiséptica Bueno Me despido aquí Espero como siempre Que os haya gustado A mi me está gustando Como siempre Lo que pasa Que por tema de tiempo Lo que sea Por otro juego Lo que sea Pues no he podido jugarlo ¿No? Ya sabéis que me cuesta También bastante tiempo El grabarlo Y sobre todo El editarlo Y sobre todo El subirlo a internet ¿No? Ya que Bueno pues no tengo La conexión de No tengo buena conexión Y ya está O sea Ese es el problema Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós